¡Suscríbete al canal! 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 ¿Tienes que me hacía fácil? Tienes que... ¿Tienes que... ¿Habla? ¿Habla de la agua? No te hacía fácil No te hacía fácil No te hacía fácil ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Estamos en el camelo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si tienes un transporte, se les desvanecerle. Es un trill de allí. Es una gran trill, así que tenemos el transporte. ¡Tire! y 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